Bueno, yo entonces... ...como dice que no me va a dar una tarde. Son unas tomas de apodre y siempre son unas tomas de apodre. Sin embargo, cada vez la idea... ...y me va a dar algo que... ...y me va a dar algo que... ¿Cómo te acomodar? No, 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 no. Yo le voy a dar una frase que tú vas a decirle a la cámara. Una frase que tú vas a decir. Estaba dedicando la... ¿Sabes? Y yo... ¿Cómo se ejecuta? Y aquella... Dile como tú, cocinera. Que me gusta mucho. Dice así. El cocinero no es una persona aislada a un parque. Que debe trabajar solo para recorrer a su cuerpo. El cocinero se convierte en un artista. Yo le digo cuando tiene cosas que decir, a través de sus platos. ¿Qué puede decir? Cocinero. Porque se convierte en un artista cuando tiene cosas que decir a través de sus platos. Bueno, el cocinero es un artista. Es un artista. Que se expresa con sus platos. Voy a decir tu palabra. ¿Tú vas a decir? ¿Qué le hagas? ¿Qué le hagas? ¿Qué le hagas? Que el cocinero no compase a Cato? ¿Qué le hagas? ¿Qué le hagas? A esa es la teoría de que me refiero. O sea, ese tipo de cosas. ¿Qué cualquier otro no lo haría porque... ¿Cuál es lo que no? Bueno, hay una frase... No sé si no me gustó ti. Ah, además... Solamente dos personas. no existe ah, aquí está es esa es esa tú dices en la marra es la tuya tal vez le fuera porque ahí no está creciendo pero bueno, puede ser el concepto de de yo te voy a preguntar cuál es yo te voy a decir que es importante emocionar antes del acto de lo que pasa aquí ah, bueno entonces te voy a decir la lengua si, seguimos aquí en el restaurante a capela porque es muy importante emocionarnos antes de proceder a alimentarnos el cocinero es un artista que se expresa el cocinero es un artista que se expresa por su duro duro el cocinero es un artista que se expresa por su plato sus sabores y después él ahí dice un que me ayudó y después te marcar porque eso ya va porque la aplicación espérate me hace esta toma tía aparte tú me dice tú vas a repetir eso es un artista y después te marcar cuerdas tú vas a Eco y pudo las